El momento de inauguración del Festival Internacional de Organo Ciudadana Cadenares de este año 2008 nos encontramos en la Cantela Magistrata Cadenares, la sede del obispo diocesano. Las palabras iniciales y las saludadoras de dicemón, señor Jesús Catalán, obispo de esta ciudad y de esta diócesis de la cadenares. Bienvenidos, señoras y señores, a esta Catedral de Alcalá, que se honra en acoger y promover este tipo de conciertos musicales. Bienvenidos todos para que, disfrutando de la música, no se debe a lo divino. Nuestra Catedral, como saben, goza de un hermosísimo órgano, uno de los mejores de la comunidad autónoma de Madrid, y este órgano está realizado para glorificar a Dios. Cito al Papa Reynito, que en una inauguración del órgano de la Cisbona, decía que el órgano se ha destinado solemnemente a su finalidad. La glorificación de Dios y la edificación de la fe. Los grandes compositores, cada uno en su muro, con su música, querían glorificar a Dios. Yohan Sebastián Bach escribió en el título de muchas de sus partituras las letras S.T.G. que decía, solo teo y gloria, solo Dios y la gloria. Buenas tardes, quiero agradecer a la asistencia de todo el público, y en especial de nuestro disco, Don Jesús Catalán, a los legales, las personas del mundo de la música y de la cultura. Quiero agradecer por asistencia de Don Jesús y para agradecerlo una vez, por apoyo que da no solo al festival, sino a todos los conciertos que hacemos en la Catedral. Muchas gracias, muchas gracias. La idea de los organizadores del festival de inauguración con dos de los mejores coros de nuestra ciudad, junto con el órgano, confirma que Alcalá tiene un nivel suficiente para inaugurar teniamente un evento como este. Quiero agradecer cordialmente a la Escuela Cártaro y a la Sociedad Líblica Constitucense, por cual estoy colaborando, su esfuerzo y su participación. Unas palabras más de los organizadores participantes. Serán representadas cuatro países. No puede añadir mucho porque en programa de mano está todo puesto. Cuatro grandes músicos, uno de los mejores concertistas con gran experiencia y reconocimiento internacional, que han preparado unos bonitos programas para visitar. Nada más. Bueno, buenas tardes, como ya estamos todos deseando hoy este concierto, yo solo quiero dejarles unas ideas, enseñar unas ideas. En primer lugar, que este sea ya el segundo festival, nos indica que este festival sea consolidado, cosa que es importante. Quiero saludarles en nombre de la Alcalde, a todos ustedes, y en nombre de toda la corporación, con aquí varias compañeras concejanas de ese ayuntamiento, apoyando este acto y para estar con todos ustedes. Yo destacaría que se han hecho muchos nombres, pues quiere decir que hay mucha gente en este festival. Muy comprometidas en esta ciudad son las colas, la Sociedad Lídera Compotente, colaboramos también con juventudes musicales, por lo tanto, este es un proyecto de ciudad, queremos proyectarnos al exterior y queremos proyectarnos internacionalmente, porque este es un festival internacional, porque disfrutamos de un concierto que no es un concierto más, sino, como ha dicho el señor obispo, es un concierto que nos va a acercar un poquito más. Muchos adiós, saludos. Muchas gracias. Y gracias también, como está en el programa, que este concierto va a comenzar una pieza interpretada en el órgano, la famosa tocata difunda entrenador de Johan Sebastián Paz, después será interpretado en la famosa gloria de Vivaldi, que tuvo estos dos foros, Escola Cantorum y Sociedad Inglutense, con sus visitores. Escola Cantorum y Sociedad Inglutense, Escola Cantorum y Sociedad Inglutense, Escola Cant Jawasca, Escola Cantorum y Sociedad Inglutense, Escola Cantorn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!